hola chicos cómo están espero que estén muy bien bueno estoy haciendo este tutorial para poder comenzar a explorar las diferentes funcionalidades que tiene photoshop dentro de una de las principales características que el programa maneja es justamente tratar de no hacer o no destruir los archivos en los que estamos trabajando ok entonces tiene un flujo de trabajo no destructivo eso es muy importante a tener en cuenta lo que vamos a revisar esta vez es un procedimiento de capas y máscaras para poder cambiar el color de ciertas áreas entonces vamos a partir con esta imagen que tenemos aquí yo se las voy a pasar es de estos fruit loops y lo que vamos a hacer es ir cambiando el color de estos fruit loops con diferentes herramientas de selección y diferente uso de capas y de máscaras ok entonces lo primero que voy a hacer es abrir este archivo con archivo con el programa photoshop existen ya dos versiones de photoshop el que vamos a trabajar del que tiene el icono azul en este sentido quienes tengan quizás el photoshop beta no vamos a trabajar todavía con este sino que vamos a trabajar aquí con photoshop 2024 ok le doy clic ahí se va a abrir el programa y abrirá el archivo en el escritorio ok bueno entonces tenemos aquí varias varios sectores del programa en el que se estará trabajando en primer lugar es esta zona de aquí en donde están las capas y máscaras y justamente como les había mencionado para no hacer o perdón para trabajar con un flujo de trabajo no destructivo lo primero que vamos a hacer es dar una a generar una copia de esta de esta primera capa para eso existen dos maneras la primera es dando clic derecho sobre la capa se despliega esta lista y vamos a duplicar capa y como ven ya se ha creado una segunda capa la segunda manera es con el ataco en el atajo de control j o command j y ven ya se ha generado una copia es una copia exactamente igual de tal manera que si yo la activo y la desactivo no se ve ningún cambio ok entonces lo que vamos a hacer es trabajar con una de las herramientas de selección que nosotros tenemos por acá como ven aquí ya se despliega y automáticamente me comienza a dar una una explicación como ven aquí incluso se puede ver cómo trabajar con esto entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta esta imagen como ven mi mouse tiene un tamaño muy chiquitito es la es la herramienta de selección para esto podemos agrandar el tamaño aquí en esta herramienta y fíjense ahora ya ha cambiado el tamaño podemos agrandar lo más ok y una vez que damos clic un solo clic fíjense comienza a seleccionar todo ok lo que yo quiero no solamente seleccionar eso sino que quiero de seleccionar la parte del centro que está ahorita comprendida en esta selección general y para eso vamos a utilizar la tecla opción o alt y fíjense cómo cambia el mouse de más a menos entonces de más a menos perdón aplastando la tecla alt u opción mientras aplasto doy clic y ya se ha generado esta segunda selección ahora voy a aumentar el tamaño de esta imagen y voy a ponerle aquí al 100% en la parte inferior al 100% entonces quiero ver cómo está entonces fíjense no es una selección perfecta así que reduciendo el tamaño de mi pincel pues voy a tratar de seleccionar de la mejor manera ok una vez que tengo hecha esta selección vamos a perfeccionar esta selección con dando clic aquí en el botón de seleccionar y aplicar máscara ok esto puede aparecerse de esta manera o simplemente así ustedes pueden cambiar las opciones a mí me gusta trabajar de esta manera y lo que voy a hacer es en este segundo icono que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla voy a comenzar a pasarlo por el borde como para que se suavice un poco la selección estoy simplemente dando unos pequeños toques de una selección y creo que eso es todo así que voy a irme a ok ok una vez que tengo esta selección hecha lo siguiente que voy a hacer es dirigirme a la parte inferior derecha para crear una nueva capa de ajuste ok entonces al darle clic se despliegan todas estas posibilidades lo que nosotros vamos a hacer es darle clic en color sólido y fíjense la se ha generado este color sólido en la máscara y en la capa y en la máscara que hemos venido trabajando nosotros podemos seleccionar cualquier color y lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el modo de fusión aquí de la capa entonces en esta lista le vamos a poner en overlay o sobreponer entonces fíjense ha cambiado el color del del fruit loop para que el cambio sea más más radical más visible voy a escoger otro color y eso es lo que ha sucedido ok una vez que hemos terminado este vamos a volver nuevamente fíjense se generó esta capa vamos a volver nuevamente aquí a la capa 1 y vamos a realizar el mismo proceso con el siguiente fruit loop entonces voy a comenzar a seleccionarlo se ha seleccionado bastante puedo deseleccionar aquí mientras aplasto la tecla alt u opción esta es nuestra selección rápida existen varias varios métodos de selección estoy aquí utilizando este existen varios métodos esta vez vamos a revisar únicamente este ya en clase vamos a revisar otros métodos y bueno bien está relativamente seleccionado todo pero falta de seleccionar en el centro así que con la tecla alt comienzo a deseleccionar y luego puedo volver a redefinir esta esta figura esta forma de la selección de esta manera tengo aquí mi selección ok una vez que tengo nuevamente hecha la selección voy a color sólido nuevamente vamos a cambiar el color del fruit loop a un amarillo verdoso ok y nuevamente overlay entonces nuestro fruit loop ha cambiado de color ok esta acción tienen que hacerlo chicos para los seis fruit loops que están aquí tienen que fijarse que estén distribuidos o que el cambio de color sea en diferentes capas y en diferentes máscaras ok en ustedes pueden ver en esta zona de aquí que el fruit loop y la posición van cambiando esa es la manera correcta en la que tienen que realizarlo y nos estaremos viendo la siguiente clase muchas gracias